Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y a veces te comeré Eres que rico es Hagámalo como tú quieras Donde quieras, nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú veas este cubano como se pone Si no te importa y te lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Que tú veas este cubano como se pone Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Uno, dos, tres, vamos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh México Oh, oh Oh, oh Como se pone, como se pone Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro, tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro, tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Por este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ataca, Sergio Oh, oh Quiero ver este jugador, como se pone Yo también quiero amanecer contigo Cuando estén adentro, tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Por este momento yo también soñé ¡Oh, oh oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!